La unidad móvil de esterilización de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia visitará el municipio de Sonzón el próximo fin de semana. Para hacer aún más funcional en Antioquia el programa integral de control de natalidad y de prevención de la rabia en perros y gatos, esta secretaría adquirió esta unidad móvil veterinaria para realizar cirugías de esterilización en la población de caninos y felinos del departamento. Este es un programa que tiene la gobernación a través de la unidad móvil que se llama Animovil y van por todo el departamento de Antioquia. Nosotros este año tenemos el privilegio de ser los primeros en utilizarle el servicio. Entonces esperamos que la gente acuda al llamado y lleve sus mascotas. La importancia es que vamos a hacer un control de natalidad y vamos a contribuir a una tenencia responsable de mascotas. Entonces los invitamos a todos, es totalmente gratis, se va a realizar en la Plaza de la Henao el viernes a partir de las 6 de la mañana. Entonces esperamos que acudan masivamente a este evento y que realicen la inscripción previa con número de teléfono donde los podamos ubicar para darle la cita. Esta unidad cuenta con mesas de cirugía, planta eléctrica, suministro de agua y dispositivos para bodegaje de camillas, jaulas y mesas para recuperación de los animales intervenidos. Además con carpa extensible que facilita las acciones de atención a la población de las comunidades visitadas. Las inscripciones para esta jornada se vienen realizando en la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, de Sarima.